Quisiera estar contigo y decirte cuanto te quiero Quisiera verte aunque fueran los momentos Y decirte que eres parte importante de mi vida Que eres tu mi consentido Quiero que sepas que vives en mis pensamientos Que no hago mas que estar pensando todo el tiempo Que llegue el día en que vuelva a encontrarte Y decirte que me encanta tu mirada Esa forma de hablarme Que de ti me enamore Y que muero por besarte Y decirte que me gustas, que te amo Que te quiero entre mis brazos Para siempre Para siempre Que ya no puedo estar sin verte Y que muero por tenerte Para siempre Para siempre Te amo Te amo Para siempre Quiero que sepas que vives en mis pensamientos Que no hago mas que estar pensando todo el tiempo Que llegue el día en que vuelva a encontrarte Y decirte Y decirte que me encanta tu mirada Y esa forma de hablarme Que me gustas Que de ti me enamore Que de ti me enamore Y que muero por besarte Y decirte Que me gustas Que me gustas Que me gustas Que te amo Que te quiero entre mis brazos Para siempre Para siempre Que ya no puedo estar sin verte Y que muero por tenerte Para siempre Para siempre Para siempre Te amo Te amo Para siempre Para siempre